¡Hola, hola, hola! Soy PeriHormigas, tu canal de hormigas favorito y también el de tu madre. En el vídeo de hoy estrenamos nueva sección en el canal que la estáis viendo titulado, ¿no? Aprende con Peri. En este caso hoy os voy a enseñar una serie de truquitos que suelo usar en mis hormigueros. Os voy a enseñar para qué podéis usar esto. Que son pipetas, ¿vale? Solamente sirven para una cosa. No, sirven para más cosas. Yo las uso para más cosas. Y también os voy a enseñar para qué podéis usar esto. ¿Qué son estos? Son los tapones, ¿vale? Son los tapones de los tubos de ensayo, ¿vale? Todos usamos los tubos, no usamos los tapones porque usamos un algodoncito. Así que yo os voy a enseñar una forma diferente de usar los tapones que os puede venir genial. ¿Queréis verlo? ¿Queréis ver cómo uso estos materiales o con qué fin uso estos materiales? A lo mejor a muchos de vosotros, a los veteranos ya los conocéis o a lo mejor a los más novatos no sabéis estos truquitos. Y por eso os lo voy a enseñar, ¿vale? Así que dentro intro y vemos cómo uso estos materiales en mis hormigueros. Bueno, 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 chicos. Todos tenemos pipetas por casa. Bien porque nos lo hayan regalado, bien porque nos las hayamos comprado. Pensamos que con una, dos, hasta tres podemos tirar. Pero, ¿qué ocurre si tenéis una brutalidad, ¿vale? ¿Qué ocurre si tenéis, pues yo que sé, un puñado más, ¿no? Si tenemos mucho, pues nada, chicos. La primera función, ¿no? La que todo el mundo conoce es la más simple del mundo. Para humedecer los hormigueros o para echarle agua a las hormigas, ¿no? Tenemos un hormiguerito, ¿vale? Vamos a... tal. Destapamos, ¿vale? Y lo típico. Pulsamos en la pipeta, llenamos agüita y vamos echando agua, ¿no? Dentro de lo que es el bebedero. Muy sencillo, ¿no? Que le hace falta más agua, o sea, que no solamente de beber, pues... Bueno, pues se coge la pipeta y se pone en lo que es el agujerito y se va arrojando agüita, ¿no? Para que se humedezca el hormiguero. La función de toda la vida de las... De las... ¿Cómo se dice? De las... Pipetas, coño. No me salió la palabra, de las pipetas. Bueno, ¿pero qué ocurre? ¿Que solamente tiene esta función una pipeta? No, para nada. O sea, imaginemos, por ejemplo, que tenemos otro tipo de hormiguero, como es este, ¿vale? Este hormiguero, que es Land House, tiene una caja de forrajeo bastante pequeñita, que eso me recuerda... Para que no se me escapen, para que no se salgan las hormigas. Mientras manipulo la caja de forrajeo, vamos a tapar un poquito la caja... La salida del hormiguero, ¿vale? Vamos a taparlo. Ups. Vamos a hacerlo bien. Ahí, ¿vale? Ya no sale nada. Vale, imaginemos que tenemos este hormiguero, como he dicho, ¿vale? Con una caja de forrajeo pequeñita, donde no me cabe un tubo normal y corriente. Pues, ¿cómo lo haríamos? Muy sencillo. Cogemos una pipeta... Entera, ¿vale? La cortamos por aquí, ¿vale? Ya tendríamos lo que sería un depósito para echarle agüita adentro. Hacemos así, ¡pum! Aquí está. Muy sencillo. ¿Cómo cogemos? Pues, igual que siempre. Llenamos el tubito nuevo de ensayo. Es como si fuera un tubito de ensayo. Le ponemos una cordoncito en la punta. ¿Vale? Como si fuera el típico bebedero que ponemos en la caja de forrajeo. ¿De acuerdo? Lo tenemos. ¡Pum! Lo metemos dentro de la caja de forrajeo. Ya tenemos un bebedero funcional para nuestras colonias de hormigas. No se escapa el agua ni nada. Es como un tubo de ensayo, pero en lugar de usar un tubo de ensayo grande, pues tenemos un tubito pequeño. Esa es una idea muy buena, ¿vale? Para, como he dicho, cajitas de forrajeo que sean pequeñitas y que no te permitan meter un buen tubo de ensayo. Bueno, seguimos con el mismo tipo de hormiguero, ¿vale? Imaginemos que no necesitamos, pues, tener una... ¿Cómo se dice? Un tubo de ensayo exterior para que beban, ¿no? Que le hemos comprado en algún sitio un bebedero como este tipo. Pero, claro, la boquilla, ¿vale? O sea, el tubo tan gordo que trae, no entra en lo que son los hormigueros de Ankhout que prácticamente todo el mundo tiene, ¿no? Lo que es la pieza, la L esta, tampoco entra, ¿vale? Encima es rígida, no es algo que pueda entrar tranquilamente. Entonces, por eso se suele vender con el tubo este tan gordo. Porque este tipo de tubo si entra en lo que es los hormigueros asiáticos, ¿vale? Y otro tipo de hormiguero como los de hormigueando y tal. ¿Qué ocurre? Que como no puedes meterlo, ¿qué? Has perdido tu dinero. O sea, ya no puedo usar este tipo de tubo. No, no. ¿Qué hacemos? Cortamos un cachito de la pipeta. Cortamos un cachito de la pipeta del principio... Bueno, del principio final, no sé, el que está más cerca del depósito, ¿vale? Y con eso ya podemos introducirlo en el agujerito. A ver si tengo pulso y lo meto, ¿vale? A ver si tengo pulso, si no pues tendré que pausar el vídeo. Hecho el tubo metido, ¿vale? Puedo ponerlo más largo y tal. Y ahora ya con ese tipo de tubo, o sea, con el tubo que hemos usado para la pipeta, ¿vale? O sea, de la pipeta, pues ya podemos introducir este otro tubo. Y ya tendríamos, pues, conectado nuestro bebedero sin tener que comprarnos tubos del tamaño que necesita el hormiguero de An-House. Bien, hasta ahora y como estamos viendo, estamos cogiendo una pipeta y estamos aprovechando hasta el último, vamos, suspiro de ella, ¿vale? Aquí estamos viendo que de aquí hemos sacado prácticamente el cachito que necesitábamos para hacer nuestro bebedero. Después, pues, cortamos otro cachito para hacer el mini tubito para poder meterlo en el hormiguero ese de An-House que nos ayuda, ¿vale? A poner el bebedero grande. Pero, ¿qué ocurriría, chicos? ¿Qué ocurriría si queremos hacer una mudanza? De nuevo, vamos a repetir con el mismo tipo de hormiguero, ¿vale? Estamos hablando del tipo de An-House, ¿vale? ¿Qué ocurriría si tenemos que hacer una mudanza a este tipo de hormiguero y no queremos hacerla a lo salvaje, ¿no? Ya sabemos, el de quitar la tapa y depositar la colonia ahí a lo bestia y tal, ¿no? O sea, una mudanza forzada, ¿no? Queremos que sea lentamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Somos pobres, yo soy muy pobre y no tengo para comprarme el famoso jamonero que se suele poner aquí para el tema de los tubos de ensayo. Pues mira, chicos, con esto. Con esto, ¿qué es? Ya estáis viendo, vamos a coger otra vez la pipeta, ¿vale? Estamos viéndolo, ¿no? Le hemos quitado la puntita, ¿vale? Uy, no me enfoca bien, ¿vale? Pero estáis viendo la idea, ¿no? Le hemos quitado la puntita y hemos quitado el final, ¿vale? Con esto ya cogeríamos y haríamos otra vez lo mismo. Lo metemos, ¿vale? Está encajado y como tiene una apertura aquí, pues ya cogemos un tubo de ensayo. Pongamos este, ¿vale? Que tengo ahora mismo vacío. Y lo meteríamos... Ya tendríamos hecho nuestro práctico jamonero para que nuestras colonias de hormiga pase del tubo al hormiguero de unhouse. O sea, otra función que os doy para que podáis usar de nuevo una buena pipeta. Pero no solo los problemas vienen con el hormiguero de unhouse, ¿no? También te puedes tener un hormiguero como este de AliExpress que tengo, ¿vale? Tipo Antcubic creo que le llaman, ¿vale? Y ocurre pues lo mismo, ¿no? El tipo de agujerito que tiene para la caja de forrajeo es brutalmente grande en comparación con el de su hermano, ¿vale? Son chiquititos el de este, me estoy refiriendo, ¿no? Este es brutalmente grande. ¿Qué ocurre? Pues que los tubos a la hora de usarlos, tiene que ser un tubo bastante enorme, ¿vale? O sea, muy enorme. ¿Y cómo lo haríamos? Pues con el mismo invento que hemos hecho antes, ¿no? Cogemos uno de estos y lo meteríamos. ¿Qué ocurre? De esta forma, ¿vale? Podríamos hacer un triple, un triple me refiero porque tiene otro agujero por aquí. Podríamos hacer otra conexión y todas esas cositas. ¿Pero qué ocurre? Que si necesitamos que funcione un, como he dicho antes, un tubo, conectarlo para hacer lo mismo. Estamos viendo igual, ¿no? Pues, ¿qué necesitaríamos? Recortar uno por los dos lados para poder meter uno o bien así, como estamos viendo. ¿Vale? O hacerlo así, ¿veis? A la inversa, ¿vale? Antes hemos puesto la parte blandita, la parte chiquitita, en la parte del hormiguero de Anhouse, en este tipo de hormiguero de Aliexpress, me vale lo mismo, ¿veis? Un tubo de conexión. Y muchos estaréis diciendo, ¿y por qué tienes uno aquí? Pues bien, pues porque por lo que he enseñado antes, como mis hormigueros, todos mis hormigueros tienen bebederos de este tipo, pues ocurre lo mismo. Este tubo es muy chiquitito. Y este agujero es muy grande, pues entonces yo he creado este adaptador haciendo lo que he dicho. He cogido un tubo como este, bueno, como el anterior, donde he puesto el anterior, que tengo ya tantos moviéndolos, ahora mismo no sé dónde lo tengo, ¿vale? Pero hemos cogido una pipeta, por cierto, ¿dónde tengo una pipeta ahora sin usar? Aquí, leche. Una pipeta, agujerito haciéndolo pequeñito por aquí, agujerito haciéndolo pequeñito por aquí, como este, ¿no? Estamos viendo la boquilla, esta no es plana en sí, ¿lo veis? Son agujeros chiquititos. ¿Para qué? Para que yo luego pueda introducir el tubo que me trae el bebedero por este sitio. Aquí nos ayudaríamos un poquito, ¿vale? Estoy aquí. Nos ayudaríamos un poquito y lo meteríamos dentro en su sitio, ¿vale? Ahora mismo, pues, no atino, pero claro, estoy usando solamente una mano. Vamos a ver si lo puedo hacer en el falso directo este, ¿vale? Pero os digo que es como es, ¿vale? Aquí, ¿vale? Conectado, mis hormigas pueden beber tranquilamente. ¿Qué ocurre también, chicos? ¿Qué ocurre? Pues, hay veces que a lo mejor este hormiguero el día de mañana se queda pequeño, lo quiero mudar. Imaginemos que esto es más grande, entonces estamos viendo la diferencia de tamaño, ¿no? Respecto a tubos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, en este caso, ¿vale? Juntaríamos de nuevo esta pieza, ¿vale? Esta pieza que estoy hasta por comercializarla, ¿vale? Muy sencillita, que sería de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Quitaríamos el tubo, pondríamos nuestra pieza, ¿vale? La más funcional que hemos inventado hasta ahora y que ahora mismo no estoy consiguiendo meterla, pero bueno, lo podemos hacer por dentro, ¿verdad? Más fácil. Lo metemos por dentro mucho más fácil. Pero bueno, sí, mucho más fácil, ¿vale? Sacaríamos la pieza por aquí, conectamos el tubo de un bebedero, ¿vale? Metiéndolo y esto pues podríamos conectarlo con esta salida, ¿vale? Así de fácil tendríamos una nueva mudanza usando de nuevo un pedazo de pipeta. Otra de las ventajas que me ofrecen la pipeta, ¿vale? Respecto a otro tipo de tubos, ¿vale? Es la que os voy a enseñar ahora y es que a veces las cosas simples, vamos a cerrarlo bien, a veces las cosas simples se nos escapan de la vista, ¿vale? ¿A qué me quiero referir? Pues al siguiente, si nos fijamos en cómo va una pipeta, vemos que el tamaño del tubo es gradual, o sea, va aumentando en pieza finito y llega hasta a ponerse grande, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos puede venir muy bien para jugar con diferentes medidas de entradas a los hormigueros, o sea, de la salida de la caja de forrajero. Y bueno chicos, ya para finalizar el vídeo, ¿vale? Ya nos olvidamos de los mil y un usos que le hemos dado ya a una pipeta y os voy a enseñar, mejor dicho, a cómo reutilizar este tipo de tapones, ¿vale? Especialmente la forma que me ha encantado, ¿vale? Todos tenemos tapones de los tubos de ensayo, entonces lo que tenemos que hacer es coger una pareja de dos, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Muy sencillito, los separamos, hacemos agujeritos, ¿vale? Los tenemos separados, ¿vale? Cogemos los tubos, los tapones, mejor dicho, con un clavo caliente, con un soldador, con un de esto de estaño, ¿cómo se llama? Un soldador de estaño y tal, le hacemos un par de agujeritos de una manera muy práctica, ¿vale? Y ahora pues tendríamos que coger una pistola de pegamento termofusible y pegarlos de tal manera uno a otro, de esta forma, ¿de acuerdo? Quedaría tal que así, esta pieza queda tal que así, agujero por aquí, agujero por allá y esta sería la pieza. ¿Qué ocurre? Que ahora, pues, teniendo esta pieza ya, las nubanzas de tubo a tubo son súper sencillas, os lo voy a enseñar. Como estáis viendo, al pegar las dos piezas, puedo colocar los dos tubos y ya pues nuestra hormiguita se pasaría del tubo viejo al tubo nuevo, así de sencillo. Y nada chicos, hemos aprendido a cómo usar las pipetas de más maneras que la suya, la funcional, ¿no? De echar agüita y hemos aprendido a cómo hacer unos tubos de conexión para unir lo que es un tubo de ensayo con otro tubo de ensayo. Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un like, un comentario, podéis suscribiros al canal si no formáis parte de mi tripulación de hormigas piratas y ya sabéis que juntos dominaremos la oscuridad. Eso es todo y... Si no te suscribes al canal, Chata estará triste. Suscríbete por Chata.